La opinión del Grupo Municipal Socialista con respecto al tema de la zona azul, que habrán visto que en este fin de semana ha salido con un informe el interventor del Ayuntamiento y que indudablemente el equipo de gobierno niega, niega, que los 10.000 vecinos que han firmado puedan llevar a cabo esa consulta que se hizo, ese referéndum para que se medite el plan de la zona azul. Y quería expresar en dos palabras, porque este tema lo trabajaremos en profundidad en estas próximas fechas, en dos palabras que quería simplemente incidir. Una, ¿por qué hablamos ahora de temas económicos de la hacienda local con respecto a la zona azul? Cuando la zona azul se aprobó en un plan de movilidad. No se aprobó en un plan económico, se aprobó en un plan de movilidad urbana. Luego, si es un plan de movilidad urbana, vamos a tratarlo dentro de la movilidad. No, como decían los vecinos, que llevaban mucha razón, la zona azul y el aumento de zona azul no deja de ser un tema económico, que es lo que han querido hacer, ampliar la zona azul para recaudar más dinero. Pero quiero también expresar, que luego comentamos, luego se comenta desde el Partido Popular, que el Partido Socialista se está lanzando como un hooligan a la calle. No es el Partido Socialista el que se está lanzando a la calle. Es que estamos viendo cómo los vecinos empiezan a estar hartos, hartos de muchas formas de gobernar, dictatoriales, como se están viendo en algunos ayuntamientos. El tema de la zona azul, el informe del interventor lo que dice es que la zona azul es un tema de haciendas locales. Las personas que han promovido el tema del referéndum, el referéndum sobre la zona azul, sabían desde el principio que si tenía que ver con temas de haciendas locales, no se podía promover ese tipo de referéndum, ese tipo de consulta. Lo sabían desde el principio. Igual que saben desde el principio, como tenemos el dato, que prácticamente el 20% de las firmas no son de aquí de Ciudad Real y que se han quedado inválidas también. Pero nosotros lo que vamos a hacer es cumplir exactamente, no solamente con ese informe, sino que decir que la iniciativa de esa consulta que se quiere realizar sobre la zona azul atañe a las haciendas locales y el propio reglamento dice que no se puede hacer. Ya te digo que desde el principio los propios dirigentes, sobre todo de Izquierda Unida, en declaraciones de su coordinador así lo manifestaban. Y decía que era muy difícil que eso se llevara a cabo, puesto que en ningún sitio se había hecho. Y él mismo hablaba de esa imposibilidad. Bueno, esa imposibilidad es que es así. O sea, no es una cuestión, ellos mismos lo saben. Luego entonces, todo esto, lo único que ha venido es una actividad política que quieren hacer, una actividad política para mantener algo que de verdad, ahora mismo que está en la ciudad, está funcionando perfectamente la zona azul. Es decir, está dando respuesta a la rotación en cuanto al aparcamiento y la verdad es que se está viendo como en estos meses, pues no ha tenido ningún problema. La zona azul funciona perfectamente. Entonces, con la zona azul funciona perfectamente. Repito.